Siempre se agradece a las donaciones, ¿no? Muchísimas gracias. De corazón. ¡Oh! ¡Qué vas! Más, la instrumental me hace aportar muy, muy de escura, veo. GTA, no sé. Más, no sé, esa fase así, bueno. Tiene harto similar a vos en lo físico. En lo musical nada, pero en lo físico, amigo. Está en el bloque, los míos visten de sport, no hacen deporte. Como dijo el problema, lo pusimos al trote. Como chicos en la calle reportiendo pokers. Y yo soy el elegido como Skywalker. Esa nena llama, me pide que no me corte. Yo la llevo al baño como Psycho Green. Pero me saco los pantalones como a Mr. Pink. Un día agujeritos en mi pilote. Otro día banderitas o mató mi gil. Aparco más inferno, es like a Vice City. Yo voy de Nauti. El puto me pone el... El coso de GTA. Oh, no, eso de Vice City. Vice City. Ahí es Vice City, sí, eso. Y cada vos, todo mi versetti. Me llamaron de internacional en la Encini. Será por lo que escupo, my bars are deliming. Hay días que me cago en esa mouni. Hay días que me cago hasta en mi showy. Y les que te pongan a aparentar al Bissoni. Que llorarás más de diez veces, Leo Mattioli. Domingo cita donde está el Reloady. Purgatorio, Macumba, Metamorfosis. Wokemc, no saben agarrar el boli. Yo con tormentas en mi palma, Raikiri. Tanto descubrir magia me siento a Houdini. Sangre italiana, Sergio Taccini. Vente para mi placar de poro en Civi. Pero la clase la luz con Malini. Sí, yo, te lo engrino así dentro y fuera de la selva. Entre verde y blanca me siento en Nigeria. Veme aquí la chico, te invito en tu cuadra. Hoy estoy más enojado que tu suegra. Wokemc, f***ing, bro, with my crew. Me llevo a la blanca de vacas en Malibú. Entro con la cinta en mis brazos como K-Fur. Esto es pa' los mío, amor, plata y salud. Baby, baby. ¿Qué temazo? Se nota que tiene mucha influencia noventero. Rap underground. O sea, el rap underground tiene mucho. Pero también tiene esa esencia de noventero, amigo. Da igual con la base. Mucho está. O sea. Y el video también, amigo. Mira eso, amigo. Skylar. Wow, loco, muy buen tema.